Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo día que estaba propuesto dentro del programa de estructuras métodos numéricos. Como sabéis, hoy vamos a dedicar una sesión práctica para utilizar el Consol. Y de nuevo dar las gracias a Adlin Software Científico y a los otros dos patrocinadores, que son ISD y CIMNE, porque hacen posible que este seminario sea en abierto. Creo que tenéis todos instalado el software de Adlin. No sé si alguien ha tenido algún problema para instalarlo. El Consol, por lo que veo, ¿no? Entonces, la idea es comenzar desde cero. Voy a trataros de explicar cuál es la filosofía del programa directamente y vamos a ir haciendo un ejemplo muy sencillito que vamos a ir complicando o ir añadiendo cosas a ese ejemplo sencillo. Para la gente que nos está viendo online, le propongo que, bueno, las consultas que sean después en diferido, que me las dirijan a mi correo. Yo soy Javier Sánchez, arroba csi.es. Bueno, yo me presento. Yo soy científico titular de este instituto, del Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y llevo... Bueno, soy usuario de Comsol desde cuando era FENLAB, más o menos desde el año 2005-2004 empezamos a utilizar el FENLAB, luego pasó a ser Comsol. Y lo hemos estado empleando para diferentes tipos de simulación. Como visteis ayer en el programa, temas de difusión, líneas de corriente, cálculo estructural, propagación de fisuras... En fin, lo hemos utilizado en diferentes aplicaciones. Y para la gente que está viendo este seminario en directo y quiere hacer consultas, le propongo... Se han abierto dos vías, una que mandar un correo electrónico al correo ocastro arroba ietcc.csi.es o utilizar el Twitter con el... Hemos creado el hashtag de almohadilla, estructuras Comsol, para hacer preguntas en directo. Y la gente que estáis aquí presenciales, en cualquier momento, levantad la mano, me podéis interrumpir, porque esto va a ser... Voy a intentar que sea interactivo, ¿vale? Que hagáis propuestas y podamos ir modificando el software o el programa, lo que queramos ejecutar. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Parto ya de que habéis instalado el software, el Comsol y habéis llegado hasta esta pantalla. ¿Vale? Bueno, como cualquier otro programa, podría... Si tuviéramos... Es muy útil. El Comsol tiene una... Tiene un gran desarrollo detrás de muchos años, como os he comentado, y es bastante útil empezar a utilizar librerías, modelos que hay en las librerías. Entonces, os recomiendo, además de que utilicéis la ayuda, toda la ayuda que tiene, que cuando vayáis a empezar a hacer un problema, pues busquéis a ver si hay en la librería algo que está desarrollado que sea parecido a ese problema. ¿No? Suele... Ya, como os comento, hay muchos modelos y es de gran utilidad utilizar esta librería. La pantalla de inicio también se podría utilizar un modelo que ya tengáis hecho, pero bueno, vamos a centrar en la pantalla de inicio. Tenéis un asistente, que ahora mismo lo voy a abrir, o directamente generar un modelo en blanco, que luego vayamos añadiendo cosas a ese modelo. Y luego en esta versión, en la versión 5.0, han desarrollado una cosa que creo que es bastante útil, que es para generar tipo app, tipo aplicaciones. De tal forma que, por ejemplo, alguien me puede solicitar un modelo, yo le genero un modelo relativamente sencillo y le mando esa aplicación. Con lo cual, ese usuario no tiene por qué tener un gran conocimiento del console y porque puede utilizar una aplicación más sencilla que yo le puedo enviar. Luego vamos a ver un ejemplo y podéis ver para qué puede servir ese tipo de aplicaciones. En el asistente, lo primero que nos encontramos es que tenemos que elegir en qué dimensión vamos a trabajar. Desde trabajar en un punto, trabajar en una dimensión o trabajar en tres dimensiones. Voy a elegir ya directamente la de tres dimensiones porque creo que puede ser la que sea más completa, que tenga más opciones. Vamos a irnos a la que tiene más opciones directamente. Una vez que hemos seleccionado la dimensión en la que vamos a trabajar, podemos elegir todas estas físicas que se pueden emplear dentro del modelo. Aquí podéis trabajar con corrientes continuas, corrientes alternas, trabajar con campos electromagnéticos, campos magnéticos. También se puede introducir el tema de acústica, transmisión de sonido, interacción, estructura sonido. El módulo de transporte de... el módulo de química, podríamos decir, donde se encuentra el tema de transporte de especies diluidas, es decir, la ley de Fick. Aquí tendríamos la ley de Fick. Tenemos todo el... todo el tema de reacciones y equilibrios en ingeniería, es decir, se puede trabajar con diversas especies y establecer equilibrios entre ellas. Trabajar con fluidos, medios porosos... Hay un módulo específico para la electroquímica. Nosotros también, en algunos casos, hemos hecho cosas aplicadas de tema de corrosión. Y, bueno, pues se puede simular todo el tema de distribución de líneas de corriente cuando se produce temas de corrosión o temas de protección catódica, por ejemplo, en estructuras, como sabéis, cuando puedes... cuando tienes una estructura sumergida, en muchas ocasiones está sometida a protecciones catódicas. Luego está el módulo de fluidos, donde, bueno, os encontráis todo tipo de subproblemas, flujo monofásico, tema de película delgada, flujos medios porosos y la interacción fluido-estructura, que puede ser también muy interesante en algunos casos. Está el módulo de transferencia de calor, donde tenéis desde transferencia de calor en sólidos a... bueno, está temas de... se puede incorporar radiación, calentamiento electromagnético... Luego vamos a ir viendo alguno... por ejemplo, el tema de transferencia de calor, tenía pensado luego hacer... también vamos a acoplar algún... algún caso. Tenemos el... el de óptica, el de plasma, radiofrecuencia, temas de semiconductores... Luego hay un... aparece el último, es un módulo general, donde se puede incluso, si no estáis contentos con todo lo que hay ya, que yo creo que cubre prácticamente todos los campos de conocimiento, se puede proponer una... vuestra propia ecuación, ¿vale?, y que incorporarla dentro del programa. Y vamos a estar un poco más centrados en el... en el módulo de mecánica estructural. Aquí tenemos desde mecánica de sólidos, simulación, como visteis ayer, con Sergio Yer, que se pueden simular tipo placa, tipo membrana, o elementos que sean tipo viga o tipo barra, ¿no?, tipo celosía. Luego hay... han incorporado también recientemente un módulo que... que trata el movimiento de... de cuerpos rígidos, o sea, como tener mecanismos, rótulas, son... lo tratarían como un cuerpo rígido, no deformable. El acoplamiento térmico, las propiedades... se puede incorporar la termoelasticidad lineal, calentamiento por efecto Joule con expansión térmica, es decir, además de tener calcularías corrientes, se calculan las corrientes eléctricas, el calentamiento por efecto Joule y la expansión acoplada a ese... en este caso. Se pueden también hacer estudios de material, incorporar materiales que sean piezoeléctricos, o también incorporar la piezoresistividad. Luego hay un submódulo de electromecánica por elasticidad y, por último, está el... el módulo de fatiga, que también es un módulo que creo que lo incorporaron en las últimas... a partir del... de la 4.4, si no recuerdo mal. Entonces, vamos a elegir... como hemos elegido un modelo en tres dimensiones, vamos a resolverlo. Ese modelo, aplicando la mecánica de sólido, se añade. Por favor, si vais en el modelo, supongo que me vais siguiendo, ¿no? Entonces, cuando seleccionamos el modelo, aquí ya os aparecen las variables con las que van a trabajar. Los desplazamientos, es decir, las variables dependientes que definen, ya os define el campo de desplazamientos que van a ser el U, V, W, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque eso luego os puede también facilitar para el análisis. Y una vez que hemos elegido la física, elegimos en qué dominio lo vamos a resolver. Se pueden calcular frecuencias propias, hacer cálculos en el dominio de la frecuencia. También se podría calcular el pandeo lineal, que estuvisteis ayer viendo algún ejemplo del tema de fibras. También es posible calcular pandeo. Análisis de frecuencia, teniendo en cuenta el estado pretensado de un material. Luego cálculos en estado estacionario o cálculos teniendo en cuenta el tiempo. De momento, para hacer un cálculo sencillo, vamos a elegir estado estacionario. Pues elegimos estado estacionario y ya le damos directamente a Hecha. No sé si lo tenéis en inglés o en castellano, la configuración del software. ¿Cómo lo tenéis? ¿Castellano? Vale. Bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna duda, que levante la mano y lo pregunte. Se sigue yo creo que suficientemente bien. Bueno, pues ya tenemos preparado el modelo para empezar a trabajar con él. ¿Cuál es la filosofía de Comsol? En la versión 5.0 he incorporado esta paleta de aquí arriba, además del árbol que ya tenía para seguir el modelo. Entonces, es un poco redundante, se puede trabajar directamente sobre este árbol, sobre el constructor que llaman, o sobre estas paletas. Si veis es lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, las definiciones y aquí tenemos una pestaña que es definiciones. Si le damos al botón derecho de definiciones, nos salen las variables que están aquí. Nos salen, por ejemplo, las funciones que estarían aquí. Entonces, todo lo que aparece con el botón derecho también está en la paleta superior. Yo por costumbre me suelo mover con el botón derecho porque sobre el propio árbol es más ágil trabajar. La forma de trabajar sobre un modelo, sobre cualquier, prácticamente cualquier programa de elementos finitos, tenemos la parte de preprocesado y la parte de posprocesado, después del cálculo, que sería el tratamiento de datos que estaría en la parte inferior. En la parte de preprocesado, pues definimos nuestros parámetros, definimos la geometría, la física ya la hemos incorporado, que va a ser la mecánica de sólidos, donde podéis ver las ecuaciones que se resuelven. Aquí, si pincháis directamente en material elástico, os aparecen las ecuaciones que van resolviendo. Esto os aparece para cada física o cada problema que incorporéis. Vais a saber siempre con qué ecuaciones está trabajando, lo cual es muy importante. Entonces, como os iba comentando, definís las propiedades del material, la física, las condiciones de contorno, que estaría dentro de la física, se genera una malla, se resuelve y se analizan los resultados. Esas fases, utilicéis el programa de elementos finitos que utilicéis, las vais a tener. Entonces, es muy sencillo porque os podéis mover de arriba a abajo a través del constructor del modelo. Vamos a comenzar directamente ya por la geometría. La idea es que vamos a hacer una viga, una viga plana y la vamos a empotrar en un lateral, va a estar empotrada y vamos a aplicar una carga en el otro extremo. Entonces, voy a empezar con ese ejemplo para que veáis que se puede crear relativamente rápido, lo voy a resolver, lo voy a ir explicando y si tenéis alguna duda, volvemos, en cualquier momento me paráis. Entonces, sin más, vamos a ir a la geometría y con botón derecho podemos generar un bloque. Entonces, vamos a tener una viga que, por ejemplo, le vamos a dar una longitud, vamos a considerar que la longitud va a estar en el eje X de un metro. Vamos a darle un espesor, por ejemplo, de 10 centímetros. ¿Cómo se ponen las unidades? Entre corchetes. Por defecto está trabajando con metros. Si ponemos entre corchetes la unidad, podemos cambiar directamente de unidades, lo cual es bastante útil. Y vamos a poner que tenga un espesor, por ejemplo, de 20, de 200 milímetros, por incorporar otra unidad. ¿Vale? Pues directamente le damos que lo construya, lo que hemos seleccionado, y aquí la tenemos. La voy a emplazar poniendo el eje Y hacia arriba, el eje X, que va a ser la longitud. Lo estoy haciendo aposta para que podáis también trabajar un poco con la parte visual. Esto le da bastante potencia. La verdad que el console es bastante intuitivo y, como veis, se puede ir viendo directamente la estructura o la geometría y es bastante sencillo de ir trabajando con una geometría, en este caso, en tres dimensiones. Bueno, pues ya tendríamos la viga plana. Si nosotros queremos importar la figura desde un programa de 3D, ¿cómo se podría hacer? Luego os voy a hacer un caso para importar una geometría de una figura. Tengo preparado uno. Como sabéis, ahora mismo hay en topografía o en otras áreas hay escáner láser que te pueden dar la topografía de una figura o hay escáner también de laboratorio, ¿no? O tomógrafos a escala más pequeña y podemos incorporar las geometrías de esos equipos y simularlas directamente en el console. También se pueden incorporar de otro tipo de software, ¿no? Como CATIA o... Pero vamos a empezar con este y luego me lo recuerdas y hacemos un caso porque tengo aquí preparado... Tenía una geometría para incorporarla. Bueno, pues continuamos desde arriba hacia abajo y tenemos que definir el material. El material, con el botón derecho le decimos añadir un material, ¿vale? Y nos abre esta pantalla aquí. En mi caso aparece aquí a la derecha. Si en algún momento os perdéis me lo decís. Y, por ejemplo, vamos a poner... Vamos a hacer que esa viga sea de acero. En la librería de materiales, en este caso, como tenemos la licencia completa, como os han pasado un código con la licencia completa, estamos trabajando ya con una librería de materiales. Y entonces nos permite trabajar ya con todos los materiales que tiene incorporados en esa librería. Si no tuviéramos la librería, podríamos crear nosotros, introducir nuestro material. Porque cada vez que trabajáis con un material ya lo debéis de conocer, lo tenéis caracterizado o sabéis qué propiedades tiene. Aquí, cuando le he dado a que busque los aceros que tiene, si nos vamos a la estructura básica, por ejemplo, tenemos el acero estructural. ¿Vale? Entonces lo podemos añadir al componente y nos va a aparecer aquí. Voy a cerrar lo de materiales para que la pantalla esté más clara. Entonces, si nos vamos al material, él por defecto ha cogido la única entidad que tenemos. Sí, cuando le das a añadir material, lo buscas y le das aquí, añadir al componente. Mira, a ver si aparece. Seleccionas el acero. Selecciona primero el acero y luego añadir al componente. ¿Y cuando señalas, señalas el componente también? Bueno, entonces ya tenemos el acero y entonces, por defecto, nos ha señalado de momento los parámetros que vamos a utilizar en este modelo, que va a ser la densidad, el módulo de Young, el módulo elástico y el poisson. Entonces, este acero viene definido por un módulo elástico de 200 gigapascales y por un poisson de 0,33. Podríamos cambiarlo. Si queréis, esto es totalmente editable. En cualquier momento lo podéis cambiar. Aquí vienen otras propiedades que no vamos a utilizar de momento, porque esto lo incorpora directamente de la librería. Podríamos haberle dado añadir directamente un material en blanco. Si añadimos un material en blanco y seleccionáramos, por ejemplo, que lo aplicáramos sobre nuestro elemento, ya nos pondría los parámetros que tendríamos que ir rellenando. De momento este lo voy a borrar. Vamos a seguir trabajando con el acero estructural, que ya tenemos sus propiedades ahí puestas. Entonces, bueno, como veis, sigue seleccionado este componente, que es el 1. Bueno, pues con esto ya tenemos definidas lo que son las constantes de nuestro modelo. Si nos vamos al módulo de la física propiamente dicha, pues veis que tenemos... Tenemos, por un lado nos da las ecuaciones, ¿vale? Estaríamos trabajando en estado estacionario, pues nos da la ecuación general que resuelve. Nos dice si queremos incluir inercia o no. En este caso, al ser un cálculo en estado estacionario, no tiene sentido, porque va a ser un cálculo, en cualquier momento, en cualquier caso va a ser estático. No vamos a tener efecto del tiempo. Y luego, aquí vuelve a definir al final las variables dependientes. Podríamos cambiarlas también. Si le queremos cambiar el nombre, se podrían cambiar esas variables. ¿Vale? El campo de desplazamiento lo va a llamar el u, el v y el w. ¿Vale? Pero si os gustase, si estáis trabajando con otra nomenclatura, podréis cambiar aquí estas variables y serían editables. Entonces, estamos trabajando, hemos definido que vamos a trabajar con un material elástico lineal, en principio. ¿Vale? Nos da las ecuaciones que resuelve de la elasticidad. Estamos trabajando con el sistema de coordenadas. Y esto, aquí está lo importante, que es de las ecuaciones los parámetros que toma, de donde los lee. Pues, por defecto, los lee del material. Pero en cualquier momento también podríamos cambiarlo. Podríamos definirlo por el usuario y poner nuestro propio valor ahí. ¿Vale? Vamos a dejarlo que lo tome del material. Incluso, estamos definiendo un modelo isotrópico. Tiene las posibilidades de trabajar con modelos ortootrópicos o anisotrópicos. ¿Vale? En el momento que cambiemos aquí, nos va a cambiar toda la matriz. Tendríamos que meterle toda la matriz de elasticidad. Ya no nos vale solo con el módulo elástico, sino que habría que introducir la matriz de elasticidad o definirla en el material. Vamos a seguir trabajando con el modelo isotrópico de momento. Y que las propiedades las lea del material. Para trabajar de una forma más limpia, es preferible que las propiedades estén siempre en el material. Aunque se pueden introducir aquí, como se pueden cambiar también en el material en cualquier momento, como podéis variar aquí, darle otro valor directamente, es más claro para el modelo, para vosotros, para trabajar, que las cambiéis aquí, directamente. Que no las defináis directamente en este punto. Porque si no, hay veces que no sabes dónde está trabajando. Esta sería la física que está gobernando. Y dentro de este módulo, dentro de este subapartado, en el árbol de tareas, en el constructor del modelo, dentro de este punto también se definen las condiciones de contorno. Es decir, en este punto definimos la física, que ya la hemos introducido, y las condiciones de contorno. Bueno, él define que las caras están libres en un primer momento, no tiene ninguna restricción, y da unos valores iniciales de desplazamiento cero, en todo el modelo. Esas son las condiciones que él pone inicialmente. Entonces, si pincháis con el botón derecho encima de la física, encima de la mecánica, os van a salir todas estas condiciones de contorno que podéis aplicar. Las primeras de ellas están definidas al volumen. Las segundas son condiciones de contorno que se aplican sobre las caras. Y condiciones de contorno que se aplican sobre las aristas. Y por último, las condiciones de contorno que se aplican sobre puntos. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, queremos decir que esta cara está empotrada, pues le vamos a poner una restricción fija. Si tenéis duda, cuando aplicáis sobre restricción fija, os pone que en ese punto, en esa cara, que en este caso va a ser una cara, los desplazamientos van a ser nulos. ¿Vale? Aquí podéis ir desplegando todas las condiciones. ¿Y sobre qué lo podéis aplicar? Pues, vais viendo que en el momento que os ponéis con el ratón encima de una cara, la va a señalar. Cuando hacéis clic con el botón izquierdo, ya os la incorpora. Si me confundo y le vuelvo a dar, la quita. ¿Vale? Es decir, con un clic la pone y también la podéis retirar aquí. ¿Vale? Entonces, hemos dicho ya que esta cara va a estar restringido su movimiento. Es decir, va a estar empotrado, en definitiva. Como veis aquí, en libre aparece un símbolo que ya hay una condición de contorno que ya está sobrescrita. Es decir, esta cara ya no está libre. Hay una cara que esta condición, la 1, está anulada. Porque hemos impuesto otra condición aquí en este punto. Y ahora, por ejemplo, vamos a aplicar una carga sobre esta arista. ¿Vale? Para simular una viga empotrada con una carga puntual o distribuida en esta arista, pues vamos a aplicar ahí una carga en esa arista. Entonces, con el botón derecho otra vez. ¿Sí? ¿Cómo girar la imagen? Con el botón derecho, podéis girar la imagen. Clicas con el botón derecho, lo mantienes apretado y mueves el ratón. Perdona, con el botón izquierdo. Con el botón izquierdo. Con el otro derecho. ¿Vale? Con el botón derecho, si lo mantienes presionado, la puedes desplazar. Y si mantienes presionada la rueda, los que estéis trabajando con ratón, mantenéis presionada la rueda, hacéis zoom. ¿Vale? Entonces, de todas formas, también te puedes ajustarla con la paleta que tienes aquí encima. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay una condición que luego también vamos a trabajar, que le puedes poner que tenga un grado de transparencia a la imagen para ver las caras que tienes opuestas, ¿no? Las que tienes detrás de las que ves. ¿Vale? Entonces, como os iba diciendo, vamos a poner una condición, una carga a lo largo de la arista. Entonces, dentro de aristas, aquí hay la primera de ellas, es precisamente carga en arista. Le damos, le hacemos clic y señalamos señalamos esta arista. ¿Vale? Se pone en rojo y cuando la tengáis en rojo, le hacéis clic con el botón izquierdo otra vez y ya os lo añade. En principio debe ser la 12. Supongo que os aparece a todo el mundo la misma arista. Si os sale la 9, probablemente es porque sea esta. La de abajo. Sí. Si el modelo lo tienes... Daros cuenta, el eje de coordenadas tengo la Y hacia arriba, la X, que sería la longitud y la Z, el espesor. La Y es el canto, ¿no? O sea, lo generamos con la Y como canto. ¿Para quitarla de nuevo? Entonces, para quitarla, la seleccionas y le das al menos y te la elimina. ¿Vale? Sí. Aquí tienes el menos. Entonces, ya hemos seleccionado dónde queremos aplicar esa fuerza y le tenemos que definir por ejemplo, le podemos definir una carga distribuida por unidad de longitud o una carga total. Seleccionar carga total, por ejemplo y la vamos a aplicar en el sentido negativo del eje Y en este caso. Si habéis seleccionado esta esta arista sería el eje Y negativo. Entonces, vamos a aplicarle una carga de menos por ejemplo un kiloneutón menos un kiloneutón ¿vale? De tal forma que va a aplicar una carga desde arriba en este caso ¿no? Según está ahora la vista. ¿Sí? ¿Lo tenéis todos? Bueno, pues ya hemos definido seleccionar la arista ¿vale? Y la has incorporado te aparece aquí. Entonces, la carga seleccionamos fuerza total y la aplicamos en este caso en el sentido negativo del eje Y. Y ya lo toma. Una vez que lo pones ya lo está lo tiene en el modelo incorporado. Bueno, pues ya hemos definido la física con sus condiciones de contorno y ahora hay que mallar el elemento. Si no tenemos ningún así a priori pues le podemos decir que nos construya una malla la que él considere. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y él directamente nos va a generar una malla. Tenemos aquí en mensajes nos está dando una malla con 369 elementos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a trabajar de momento con esta malla para ver qué tal cómo lo resuelve. ¿Vale? Y pasamos directamente al estudio y dentro de estudio le podemos dar como es en estado estacionario podríamos ver que hay más posibilidades pero bueno con las que tiene por defecto le vamos a decir que lo calcule. dentro de estudio le dais a calcular ¿Vale? Pincháis en estudio y le dais a calcular o con o con botón derecho calcular ¿Vale? Bueno, pues nos sale esto Bueno, otra cosa que tiene bien esta versión es que podemos en cualquier momento desplegar la pantalla ¿Vale? Con lo cual si tuviéramos dos pantallas sería ideal porque la la moveríamos a otra pantalla y nos dejaría trabajar podríamos ver todo más grande pero bueno aquí ya veis lo que lo que ha dado este es un caso donde nos está dando la tensión de bombices representada aquí se ve la deformada hemos aplicado la carga en esta arista esta se encuentra empotrada y bueno pues tenemos este desplazamiento voy a poner otra vez la pantalla en su sitio ¿Vale? 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 Entonces ¿Vale? ¿Vale? Ha tardado siete segundos en calcular y el número de grados de libertad en este caso son más de dos mil ¿Vale? Es un cálculo sencillo en principio Entonces estamos aquí aquí podemos trabajar con el postprocesado y perdonad porque vale veis que tenemos una deformada está aumentada más de cuatrocientas veces si le ponemos a escala real decimos que lo grafique podemos controlar la deformada que está aplicando ¿No? Dentro del esfuerzo superficie deformación ahí está prácticamente es inapreciable evidentemente ¿No? Para la carga que hemos aplicado la deformada es muy pequeña entonces por defecto él ha generado esta figura ¿Vale? Aquí le hemos pedido o bueno nos está dando directamente la tensión de bombices pero podemos pedirle que nos dé como salida cualquier cualquier propiedad que ha calculado ¿No? Entonces si veis aquí en esta en este en estos dos triángulos verde y rojo si desplegáis podemos decirle que nos dé cualquiera de 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 los parámetros que están que hayamos definido o bien de la geometría o bien de de la propia física dentro de la de la física le podemos pedir de velocidad y aceleración pues por ejemplo las aceleraciones que hubiese en el caso de que las haya los desplazamientos por ejemplo le podemos decir que nos dé el desplazamiento total si hacemos doble clic nos lo incorpora y le decimos que nos lo grafique tenemos un desplazamiento pues prácticamente de 10 de 10 micras ¿No? como son tan pequeños podemos cambiarle también las unidades aquí tenemos la micra bueno pues de 100 micras estamos hablando de desplazamientos en el en el punto de máximo de 100 micras voy a ponerle una deformación 100 veces para que se vea un poco ¿Cuál es la parte la parte de forma? ¿Perdón? es la roja la deformación máxima está en el punto rojo ¿Vale? como veis aquí el azul no tendría desplazamiento y en el punto de máximo desplazamiento estaríamos hablando de la zona roja podemos pedirle por ejemplo que nos dé el desplazamiento si recordáis el el era el desplazamiento en X el V que es el de Y sería la flecha y que nos la dé también en micras ¿Vale? pues la podemos pedir directamente podemos escribir o si queremos que nos dé la V por por 100 por ejemplo pues también directamente o sea podemos trabajar con ecuaciones dentro de los parámetros lo cual es bastante útil y como este modelo puedes ir de arriba a abajo pero también podemos volver otra vez hacia arriba porque hemos visto que la carga que hemos aplicado es muy pequeña ¿no? para este material pues si nos vamos a la carga que estaba aquí aplicada habíamos aplicado un kilonewton pues bueno vamos a aplicar 20 podemos ir directamente al estudio y decirle que lo calcule otra vez ¿Veis? que ahora la deformada ya es mayor y estamos pidiéndole directamente que me dé la flecha y estamos hablando ya de flechas bueno pues aquí las tenéis del orden de antes estaba si estaba leyendo estaba leyendo lo mal vamos a dibujarlo en milímetros y tenemos flechas del orden de 2 milímetros ¿vale? el punto de máxima deformación es de 2 milímetros ¿vale? pues sería una flecha negativa si quisiésemos por ejemplo si quisiésemos el valor en valores positivos o absolutos se le podría pedir y bueno pues le pongo el valor de signo negativo o se podría pedir creo que funciona voy a probar no estoy seguro si no funciona si el valor absoluto de la flecha y directamente ya bueno tenemos los valores sin el signo ¿no? y esto que no es de milímetros vale pues ya tenemos el valor la flecha en milímetros el valor absoluto dentro del creo que la parte una de las partes más importantes también es sacarle todo todo el juego posible a los cálculos ¿no? entonces la parte de posprocesado es bastante completa y por ejemplo en los valores la parte bueno voy a ir también por orden en la primera parte van acumulando todas las soluciones todos los cálculos que se van haciendo están acumulados en este apartado y en la segunda se pueden extraer diferentes valores en este caso de la viga ¿no? podemos calcular promedios promedios de un volumen promedios en una de las superficies o un promedio en una de las líneas podemos integrar por ejemplo si integramos a lo largo de una línea en este caso voy a elegir esta línea y esto no está sacando vamos a ponerlo aquí abajo si integramos en esta línea que era la que aplicábamos la carga ¿vale? podemos decirle que nos integre en la mecánica de sólidos aquí habría el tema de de carga le digo que me integre la carga en el eje y en la dirección y ¿vale? y ya me da directamente que nos va a dar un valor de newton evidentemente nos tiene que dar los 20 kilonewton que hemos aplicado ¿vale? aquí podemos pedirle también que nos lo den kilonewton son 20 kilonewton ¿vale? también podemos por ejemplo evaluar en un punto tenemos aquí un punto de evaluación elegimos uno de los puntos o dos podemos elegir dos puntos y le voy a pedir que me dé el desplazamiento en esos dos puntos pues bueno tenemos este desplazamiento ¿vale? en milímetros cerca de dos milímetros en estos dos puntos podríamos también buscar un máximo por ejemplo un máximo en todo el volumen que nos dé seleccionamos todo el componente que nos diera en este caso está señalado el desplazamiento máximo pues bueno vamos a buscar un máximo en una de las tensiones nos vamos a al tema de esfuerzo y podemos pedirle el máximo de cualquiera de estas de estas funciones por ejemplo pues ya que hemos visto antes el el vomises pues podemos pedirle el máximo del aquí está del vomises lo evaluamos y nos da que la tensión máxima de vomises dentro de ese volumen en algún punto de ese volumen pues va a ser esta ¿vale? esto es bastante útil como os digo para sacar información ya que estas tablas las podéis exportar o trabajar con ellas ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna duda de este de este modelo? ¿la veis? bueno pues ahora quiero que me que me hagáis una propuesta de cambio sobre este modelo que podemos hacer o que queréis que se os ocurre que que os resultaría interesante hacer en este sobre esta esta viga o si queréis proponer otro modelo ¿tenéis alguna propuesta? vale bueno antes antes de calentarlo voy a hacer otra cosa que es otra cosa muy útil que es en definiciones en la parte inicial con el botón derecho se pueden definir los parámetros ¿vale? esto es bastante útil para llevar a cabo un modelo también que el modelo sea lo más limpio posible a la hora de trabajar con él en los parámetros le vamos a definir las constantes de nuestro modelo podemos definirle cuál es el largo de esta viga que es si os acordáis era un metro vale ponemos un metro y este largo directamente lo voy a copiar el nombre y aquí en el bloque en la geometría es este parámetro que el largo está a lo largo del eje X o sea lo hemos definido el largo en el eje X donde aquí pone ancho pues vamos vamos a ponerle largo por llevarle la contraria vamos a definirle en parámetros lo que es el canto que eran 10 centímetros y el ancho que si no recuerdo mal habíamos puesto 200 milímetros o 20 centímetros vale entonces estos mismos valores estos mismos nombres canto y ancho lo incorporamos también en el bloque el canto es a lo largo este es el canto en el eje Y y este es el ancho si le damos que nos construya el modelo debe ser es similar vale tenemos porque hemos puesto los mismos valores pero si cambiamos aquí por ejemplo el largo a 1.5 y nos vamos a nuestro modelo a la geometría le digo que construya todo y como veis ya llega hasta 1.5 directamente vale otro parámetro que vamos a poner por ejemplo es el el módulo el módulo elástico el módulo de Yau le voy a poner 210 gigapascales antes tenía 200 pero bueno vamos a ponerle 210 gigapascales vale entonces este nombre lo podemos copiar y llevar aquí a materiales donde teníamos el módulo el valor del módulo que está aquí vale pues directamente lo borramos y lo sustituimos por nuestro por nuestro valor vale entonces ya hemos incorporado directamente en toda la física ya va a llamar a este parámetro este va a ser nuestro nuevo módulo en toda la física vale como hemos puesto un material más rígido si hacemos ahora el cálculo estaba en torno a 2 milímetros el desplazamiento volvemos a calcular ah bueno pero hemos cambiado perdón no podemos comparar con el anterior porque hemos cambiado la longitud de la viga 1 y medio ¿no? volvemos a poner una longitud de 1 y veis que no hace falta que vuelva a generar otra vez la geometría porque cambiando aquí el valor a 1 cuando le dé a calcular ella sola va a volver a cambiar la geometría ¿de acuerdo? y ahí tenéis el desplazamiento para una viga de un metro podemos decirle que nos dé habíamos calculado antes todavía conserva los valores anteriores de desplazamiento ¿vale? en estos dos puntos le puedo decir que los vuelva a evaluar y los pone a continuación antes teníamos un desplazamiento de 1,9 milímetros como hemos cambiado el módulo elástico lo hemos aumentado ahora tenemos un desplazamiento menor un poco menor de 1,87 de 1,97 a 1,87 ¿vale? así que veis que va tomando va tomando esos valores va tomando en consideración como hemos definido aquí parámetros como están aquí definidos los parámetros voy a hacer un cálculo paramétrico es decir vamos a hacer un cálculo donde porque hasta ahora es bastante sencillo bueno pues vamos a ir cambiando viendo la flecha en función de la longitud pues en el sentido en el que decía José María de ir añadiendo cosas al cálculo pues en el estudio si nos ponemos con el botón derecho le vamos a añadir un barrido paramétrico ¿vale? repito en el estudio el botón derecho barrido paramétrico ¿vale? entonces si pinchamos ya sobre el barrido paramétrico directamente aquí vamos a incorporar el parámetro que queramos cambiar ¿vale? por ejemplo vamos a añadir la longitud de la viga una vez que hemos elegido un parámetro si os ponéis aquí en este se define el intervalo ¿vale? le vamos a decir que empiece el cálculo con una viga de un metro con pasos de 10 centímetros o de 20 para hacerlo más corto y que llegue hasta 2 metros ¿vale? que en 2 metros vale le doy a reemplazar y me genera este este rango ¿sí? ¿cómo le has añadido la pantalla esta en la 1? la pantalla de ¿cómo le has añadido el rango? aquí en más das en el signo de más de añadir un parámetro y el intervalo se añade aquí al final esto se podría guardar también en un archivo y si lo tuviéramos guardado en un archivo también lo podríamos cargar es un archivo txt son archivos muy sencillos ¿vale? entonces ya hemos definido un parámetro podríamos añadirle otro y también con su con su rango de variación ¿vale? este lo voy a lo voy a borrar entonces iría combinando los dos parámetros la variación de los dos parámetros pero bueno por tiempo vamos a hacerlo con un parámetro de momento y luego lo vamos variando entonces le vamos a decir que lo calcule pero bueno como ahora va va a ir variando le voy a decir que lo vaya que lo vaya dibujando a medida que lo va que lo va calculando ¿no? como va a hacer varios cálculos pues bueno que nos vaya dando resultados intermedios entonces veis que aquí da la solución para cada uno de ellos ¿vale? y al final tenemos la solución para el de dos para la viga de dos metros si nos vamos al punto de evaluación voy a borrar las tablas que teníamos anteriores porque ya no nos no nos sirven entonces si vemos cuál es la flecha en estos dos puntos le decimos que lo evalúe hay que elegir como os comentaba antes el software va acumulando todos los estudios que vamos haciendo teníamos el estudio anterior que era el estudio estático ahora hemos realizado un estudio paramétrico entonces podemos evaluar el máximo en el estudio anterior o podemos cambiar y que nos nos dé la flecha pero ahora del estudio paramétrico ¿vale? entonces vamos a borrar la anterior porque si no da error en estos dos puntos que nos dé en función de la longitud cuál es la flecha en estos dos puntos ¿de acuerdo? entonces tenemos esta tabla nos genera esta tabla en función de la longitud de la viga para la carga constante que hemos aplicado nos va dando la flecha el desplazamiento en estos dos puntos podemos generar una gráfica directamente de esa tabla tenemos ya la longitud y la flecha o podemos exportar se podría exportar la tabla también a un archivo que queramos guardar tipo TXT o podríamos copiar directamente la tabla y copiarla por ejemplo en un Excel ¿no? directamente tiene todas es bastante flexible para el tratamiento de datos y también es muy útil en la fase de exportar podemos generar un vídeo porque como habéis visto antes como lo iba resolviendo podemos decirle que bueno que nos que nos reproduzca las soluciones que nos reproduzca este lo vamos a lo mismo seleccionamos el estudio paramétrico dentro del volumen y ahora le voy a decir que nos nos represente este que es el estudio 1 en función del tiempo voy a centrarlo si nos vamos al cálculo mayor podéis reproducir otra vez las soluciones ¿no? en un vídeo estos vídeos también se puede generar un un vídeo tipo AVI y exportarlo a un formato tipo AVI creo que tiene varios flash también en fin tiene varias posibilidades ¿os queda alguna duda? ¿tenéis alguna duda de estos pasos? no por favor cuando si queréis que que retomemos algún paso decirlo y lo retomamos o empezamos otra vez empezamos otra vez de un paso anterior con otro tipo de geometría ¿vale? bueno pues visto que tenéis alguna duda de esta parte ¿tenéis alguna propuesta? bueno ahora lo que os voy a proponer es vamos a repetir la viga pero con dos materiales ¿vale? un material en la parte superior y otro material en la parte inferior dos materiales distintos ¿vale? voy a guardar este modelo por ejemplo vamos a ir a escritorio voy a crear una carpeta la voy a guardar en cualquier momento podríamos recuperarla bueno pues vamos a empezar de cero ¿de acuerdo? volvemos volvemos con el asistente elegimos la geometría 3D ya nos aparece en los que hemos utilizado recientemente nos aparecerá la de mecánica de sólidos o podemos ir al módulo de mecánica estructural y elegir mecánica de sólidos lo añadimos el anterior lo guardas y comenzamos uno nuevo no dale al archivo nuevo entonces vamos a seguir trabajando en estado estacionario y le damos a hecho ¿vaís bien? ¿repetimos? le damos a nuevo modelo ¿vale? que es la un archivo nuevo y en el asistente elegimos pinchas en asistente luego elegimos la geometría 3D elegimos la de mecánica de sólidos la física de mecánica de sólidos si no te aparece en los que has utilizado recientemente lo puedes tomar de mecánica estructural mecánica de sólidos ¿vale? la añadimos y clicas en estudio pasamos al paso siguiente que es elegir el tipo de estudio vamos a seguir trabajando en estado estacionario ¿vale? seleccionas estado estacionario y pinchas sobre hecho ¿vale? te pide claro como había cargado ya uno me pide que si quiero guardar el anterior le voy a decir que no que no me guarde el anterior vale y tenemos la misma pantalla de antes vamos a empezar definiendo los parámetros del modelo igual que antes ¿vale? el primer punto es vamos a introducir los parámetros la longitud ponemos un metro el canto que le ponemos los 20 centímetros y el espesor que vamos a ponerle 10 centímetros ¿vale? ¿los tenéis todos introducidos? nos vamos a geometría y en geometría con el botón derecho le seleccionamos otra vez el bloque ¿vale? los parámetros que tenemos os recuerdo le hemos llamado los que como vosotros también queráis bueno longitud canto y espesor pues nos podemos poner tal cual longitud canto y espesor y entonces nos va a generar la geometría ¿vale? entonces la idea es reproducir esta viga con pues con dos materiales podemos dividirla en lo que es el canto dividirlo en dos y darle unas propiedades tener un material en la parte superior y otro material en la parte inferior ¿de acuerdo? entonces se puede hacer de multitud de formas una forma muy sencilla es duplicar este bloque con el botón derecho le podéis dar a duplicar y el canto lo dividimos entre dos ¿tenéis algún ahí bien? dividimos el canto entre dos le vamos a decir que lo que perdón el canto entonces estaría trabajando en esta posición perdón ¿vale? estoy dándole un canto de igual que antes en el eje y lo que hemos llamado canto estamos dividiendo la viga en dos ¿vale? entonces ahora ya tenemos dos partes esto se puede hacer de múltiples formas de hecho ahora después vamos a jugar un poco con todas las posibilidades que hay en la geometría para trabajar en 3D prácticamente tenéis todas las posibilidades de un programa de 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 CAD 3D ¿no? de un programa 3D de CAD bueno pues ahora tenemos ya dos dominios antes teníamos uno solo ahora ya tenemos dos dominios por ejemplo vamos a seleccionar la parte superior que sea de aluminio y la parte inferior que sea de acero ¿vale? ¿sí? ¿has duplicado el bloc? ¿perdona? ¿construir objetos en la ciudad? sí dale a construir todos los objetos ¿sí? bueno pues como os decía vamos a poner por ejemplo aluminio en la parte superior y acero en la parte inferior en materiales vamos a decirle que nos añada vamos a tomar los materiales de la librería vamos a buscar el acero el acero estructural por ejemplo aquí en en básico estructural estilo añadir al componente y vamos a buscar el aluminio vamos a tomar vamos a tomar el aluminio por ejemplo que aparece en el en el de metales ¿vale? sí lo seleccionamos lo habéis encontrado poner aluminio y el que os aparece dentro de MEMS en metales y le damos también a añadir al componente y cerramos ya esta ventana perdona le das añadir material pones aluminio ¿vale? le das que le das a buscar y el que aparece dentro de de MEMS metals y darle a añadir al componente también ¿vale? bueno vamos a ver que ha hecho si seleccionamos el acero tiene señalados los dos los dos materiales ¿de acuerdo? entonces hemos dicho que va a ser acero solamente en la parte inferior la parte superior va a ser solo aluminio entonces como están seleccionadas las dos si pincháis directamente sobre la inferior las retiramos ¿vale? ya solo aparecería la parte inferior señalada y en aluminio probablemente no tengáis señalado ninguno pues vamos a elegir la parte superior ¿vale? es decir las propiedades del aluminio las va a aplicar a esta región a este componente y el acero lo está aplicando a este componente ¿vale? ¿tenéis alguna duda? en cualquier momento si os perdéis avisad entonces dentro de mecánica de sólidos el material la física va a tomar las propiedades del material las va a leer directamente ya del material con lo cual en este componente la va a leer del aluminio y en este componente lo va a leer del acero directamente no hemos cambiado nada que lo lea que lo lea directamente de las propiedades aquí que están en material ¿vale? volvemos a poner las condiciones de contorno anteriores si nos situamos sobre sobre la física con el botón derecho elegimos la restricción sobre una cara y podemos señalar estas dos caras ¿de acuerdo? es decir es una una viga bicomponente empotrada ¿de acuerdo? y como antes vamos a aplicar una carga en las aristas la condición de contorno dentro de aristas una carga en arista ¿de acuerdo? seleccionamos la arista que queremos utilizar y le aplicamos una carga una fuerza total pues igual que antes de menos 20 kilonewton le damos al intro entonces estamos aplicando 20 kilonewton en esta arista ¿vale? y esta cara esta cara estaría empotrada vamos a generar la malla que trae por defecto y bueno como un paso más vamos a trabajar un poco con la malla porque yo creo que esta malla puede ser mejorable ¿no? la que genera por defecto estaba bien pero vamos a mejorarla un poco dado las dimensiones y la geometría del problema lo más sencillo sería mallar una cara por ejemplo y extruir esa malla en la dirección de la longitud de la viga pues si nos ponemos con el botón derecho sobre la malla ¿vale? tenéis las opciones dentro de más opciones podemos generar por ejemplo un mapeado que es la malla más regular que hay ¿vale? es decir botón derecho dentro de malla más opciones mapeado señalamos las caras donde habíamos puesto el empotramiento ¿vale? y le damos que construya la selección lo que ha hecho es generar un único elemento ¿vale? que es de grande igual que la cara vamos a ponerle vamos a controlar el tamaño o el tamaño o la distribución podemos decirle que nos dé una distribución vamos a ver con cinco con cinco elementos a ver sobre perdón hay que definirle las es decir le he dado botón derecho añadís distribución ¿vale? sobre mapeado en distribución le dejamos cinco elementos y seleccionamos estas aristas es decir mapeado botón derecho distribución ¿vale? podríamos elegir un tamaño y darle un tamaño directo al elemento y dentro de distribución hay que señalar las aristas donde quieres mallar ¿vale? ¿en cualquier orden? en cualquier orden se pueden elegir en cualquier orden ¿de acuerdo? el mapeado está dentro de dentro de malla más opciones o sea botón derecho sobre malla más opciones y tienes aquí el mapeado ¿vale? entonces el siguiente punto es extruir esa malla que lo tenemos en barrido si no recuerdo mal tenemos barrido y nos genera esta malla ¿vale? es decir botón derecho sobre sobre la malla elegir barrido y ya tenemos por defecto ya nos genera esta malla ¿vale? que es más estructurada ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna duda? el número de cuando he elegido cinco si te das cuenta tienes uno dos tres cuatro ¿vale? tienes cinco cinco elementos en cada en este caso en cada vértice ¿no? en cada línea sería si vemos que por ejemplo nos va a generar una malla muy gruesa que para este cálculo para que hagamos ahora un cálculo más rápido en la distribución le podemos reducir por ejemplo a tres y ya tenemos una malla más que sea menos gruesa ¿no? bueno esto es para que tengáis para que veáis una de las múltiples opciones que hay para generar malla evidentemente esta geometría es muy regular es muy sencilla y en este caso la malla estructural va muy bien y se puede generar de forma muy muy fácil pero habrá otras geometrías en las que no se puede generar este tipo de malla y al final haya que recurrir a tetraedros y hay más opciones para refinar la malla en aquellos puntos donde queramos tener más datos o más sensibilidad en fin hay multitud de opciones que podéis ir explorando dentro del mallado ¿vale? bueno pues ya estamos igual que en el caso anterior ya solo nos queda resolver el cálculo en este también va a ser un cálculo muy sencillo para una sola carga y unas dimensiones bueno pues como veis tenemos dos materiales distintos el módulo elástico del aluminio eran 70 gigapascales si no recuerdo mal estamos hablando de 70 gigapascales y el del acero es 200 gigapascales ¿cómo está resolviendo? como comentó ayer Sergio Oyer los nodos que están en la interfase entre los dos materiales están unidos es decir estamos hablando de que el nodo que está en la interfase entre el acero y el aluminio tiene el mismo desplazamiento están en la misma tienen el mismo campo de desplazamiento entonces como veis se alcanza la tensión de von Mises tenemos una tensión ya no simétrica como antes que parecía un poco más simétrica y tenemos una mayor tensión de von Mises en el acero que tiene un mayor módulo elástico mientras que el aluminio pues bueno pues tiene tiene una tensión inferior ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna duda en este punto? perdona ¿dónde está encontrando un resultado para poder ver los resultados? directamente te genera el esfuerzo ¿vale? si esto te lo genera por defecto el programa ¿vale? entonces por ejemplo si quisiéramos ver cuál es el desplazamiento a lo largo de este eje de esta de esta arista podemos pedirle al programa que nos genere un gráfico que nos dé ese desplazamiento ¿vale? vamos a hacer ese ejemplo con el botón derecho vamos a pedirle que nos dé gráficos en 1D ¿vale? vamos a crear un nuevo gráfico que va a ser tipo 1D lo tenemos aquí ese gráfico va a ser un gráfico lineal que nos va es decir podemos pedirle en 1D para una línea o a lo largo de un punto si tuviéramos un desplazamiento de un punto por ejemplo con el tiempo podríamos irlo siguiendo en este caso vamos a pedirle el desplazamiento que tiene esa arista ¿vale? pinchamos gráfico lineal seleccionamos la arista que queremos representar esta ya tiene directamente el desplazamiento o podemos ponerle la flecha recordad que es el V está el eje Y va a ser perpendicular al eje Y ¿no? el desplazamiento en el eje Y que nos lo dé milímetros y ya directamente que nos dé el gráfico con lo cual tenemos el desplazamiento la flecha a lo largo de esa línea en la viga ¿vale? igual que estamos pidiéndole el desplazamiento podríamos pedirle otra magnitud de las que está resolviendo el problema en función de la física que estemos resolviendo podemos pedirle por ejemplo pues eso la presión o el bomises a lo largo de esa línea ¿no? si trabajamos con el bomises pues este sería el bomises de esa a lo largo de esa línea ¿tenéis alguna duda? ¿no? opción también dentro de la parte de de la mecánica de la física de las condiciones de contorno tenéis condiciones específicas para la unión entre las conexiones entre entre dos materiales es decir ahora estamos considerando una unión rígida entre los dos materiales lo que os comentaba que el desplazamiento de los nodos que estén en la interfase entre el aluminio y el acero tienen el mismo desplazamiento están unidos rígidamente pero se podría poner condiciones por ejemplo introducir contactos entre cada una de las de las partes podría ser dos materiales que estuvieran simplemente apoyados en contacto con lo cual no tienes transmisión de esfuerzos entre acortante entre ellos que tuvieras un desplazamiento en fin hay diferentes opciones o poner una conexión tipo muelle entre las dos superficies como si tuvieras una interfaz que tuvieran unas condiciones diferentes también en cuanto al volumen podemos decir que este material podemos introducir otra que fuera un material elástico no lineal hiperelástico piezoeléctrico también se pueden introducir la gravedad que por ejemplo no la hemos considerado podemos introducirla ahora simplemente le decimos que tenga en cuenta en estos dos para estos dos materiales he entrado aquí con botón derecho tenéis aquí dentro de de las perdón de las fuerzas directamente la gravedad ¿vale? la gravedad no me deja seleccionar no entiendo por qué no deja seleccionar el otro elemento bueno bueno no 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 he tocado algo en el modelo Vale, que he deseleccionado el modelo 2. Sí, dentro de la mecánica de sólido he deseleccionado ahora el modelo 2. Entonces, la gravedad la podemos aplicar sobre los dos componentes. Daros cuenta de que la está aplicando sobre el eje Z. Habría que copiarla, habría que cambiarla y que la aplicara sobre el eje Y. Porque ahora la fuerza de la gravedad está aplicada según la orientación que le hemos dado, estaría en el eje Y. Entonces, bueno, pues mantenemos las condiciones anteriores y volveríamos a resolver igual que lo hemos hecho para el caso anterior. Le damos que calcule. Y volvemos y tenemos ya estos resultados. ¿De acuerdo? Vemos que la tensión de vomices se ha incrementado un poco respecto al resultado anterior. Bueno, como lo veis, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis que repitamos algún paso? ¿Tenéis alguna duda de este... ¿De este ejemplo? Bueno, pues vamos a dar al siguiente paso, que es incorporar más físicas. Como vimos ayer, una de las grandes potencias que tiene este software, que por eso se llama Comson Multiphysic, es que puedes acoplar diferentes procesos o diferentes fenómenos, diferentes modelos a la simulación. Entonces, como decía antes José María, vamos a introducir un tema de, por ejemplo, de calentamiento térmico. Según tenemos esta viga, vamos a calentar la viga por la parte inferior y ver cómo responde, cómo se expande con ese... A medida que aplicamos calor se va a expandir, va a generar unas tensiones internas por esa dilatación y va a cambiar el comportamiento de la viga. Entonces, según estamos en este punto, dentro del componente, con el botón derecho vamos a darle a añadir física. ¿Estáis preparados? ¿Con el modelo de viga que tengáis? ¿O queréis que empecemos otra vez la viga desde cero? ¿El modelo de la viga desde cero? ¿O continuamos como la tenéis? Añadimos física. ¿Estáis en este punto? Vale, pues nos aparece este recuadro y vamos a añadir, dentro de las físicas que os aparece, la de transferencia de calor. Desplegáis transferencia de calor y vamos a elegir transferencia de calor en sólidos. ¿Vale? Dadle a añadir al componente, la seleccionáis y le dais a añadir al componente. ¿Vale? Tarda un poquito. Y ya la tenemos. Vale, voy a cerrar esta ventana. Entonces, nos ha generado esto. Dentro de, al lado de mecánica, de sólidos, ha incorporado la transferencia de calor. Y también ha generado uno que es multifísica. ¿Vale? Bueno, vamos a resolver primero el tema de transferencia de calor y luego lo acoplamos. Si os parece bien. Entonces, dentro de transferencia de calor, él va a tomar, estas son las ecuaciones que resuelve, la ecuación de transferencia de calor. En este caso, en estado estacionario. Vamos a seguir trabajando en estado estacionario. Luego, si queréis, hacemos un cálculo en estado no estacionario. Y, lo mismo, la ecuación, los parámetros que resuelve de transferencia de calor, donde tiene la capacidad calorífica, la conductividad térmica, las va a leer del material. Como habíamos introducido los materiales, si pinchamos, por ejemplo, en el acero, veis que ahora ha seleccionado, además de los que teníamos antes, del módulo de Jaume, de la densidad y del Poisson, ya ha incorporado la conductividad térmica y la capacidad calorífica. Si este material lo hubiéramos introducido nosotros, nos aparecería una cruz indicándonos que ahí le falta un parámetro, que tendríamos que introducir ese parámetro a mano. O sea, que es bastante intuitivo el modelo. Lo mismo para el aluminio. El aluminio también venía definido la capacidad térmica y la conductividad térmica. Tiene los dos parámetros que necesita la física y los tenía ya el material. Entonces, igual que hemos definido para la mecánica de sólidos, vamos a definirlo, en este caso, para la transferencia de calor. Entonces, ya tenemos la física, que la toma ya directamente del módulo, y vamos a definirle las condiciones de contorno. Bueno, por ejemplo, voy a ponerle una temperatura en la parte superior, una temperatura constante, se me ocurre. Entonces, dentro de las condiciones de contorno de superficie, aquí tenéis una que es de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos la parte superior de la viga, esta, la incorporamos, y le damos una temperatura. En este caso ya tiene 293 Kelvin. Bueno, pues vamos a ponerle 20 grados más. Lo ponemos, le sumo 20 grados, es decir, 20 grados centígrados, en la parte superior. ¿Vale? Esa va a ser la condición de contorno. Y vamos a ponerle un flujo de calor, por ejemplo, en una esquina, ¿vale? Que es una condición un poco extraña. En un punto vamos a ponerle un flujo de calor, como si, no sé, ahí estuviéramos aportando puntualmente calor, por ejemplo, por una soldadura. Estuvieras haciendo una soldadura puntualmente o una actuación muy puntual en ese punto. Entonces, aquí en puntos tenemos fuente de calor. Lo mismo, seleccionamos, por ejemplo, este punto, el que se encuentra no en la cara que está empotrada, sino en la otra. Y, pues, hay que definirle cuánto calor le estamos aportando. Por ejemplo, vamos a ponerle 100 vatios, que es, bueno, puede ser. Entonces, estamos aplicándole por aquí 100 vatios y estamos considerando una temperatura constante en toda la cara superior. ¿Vale? Los valores iniciales, de los que partimos, es temperatura de 293 Kelvin y el resto de las caras, como en el caso anterior, están aisladas térmicamente. ¿Vale? Entonces, la malla la conservamos. Va a ser el mismo tipo de mallado que habíais hecho anteriormente. Si tenéis esta que es estructural, si no generar una tetraédrica, daría... se va a comportar bien. Bueno, en el estudio, vamos a generar un nuevo estudio. ¿Vale? Este es el estudio 1. Pues, si nos vamos sobre el componente, pinchamos en componente... Sobre la paleta de superior, ¿vale? Seleccionar la pestaña de estudio, vamos a añadir un nuevo estudio. Nos abre esta nueva ventana y vamos a elegir también un estudio en estacionario. ¿Vale? Y le damos a añadir estudio. ¿Vale? Repito. En la pestaña de estudio, en la paleta superior, elegimos añadir estudio. Nos aparece esta ventana, seleccionamos un estudio estacionario y le damos que nos lo añada al componente. ¿De acuerdo? Cierro esta ventana. Y este lo ha denominado estudio 2. ¿Vale? En este estudio, si seleccionáis sobre el paso 1, tiene seleccionadas tanto la mecánica como la transferencia de calor. Vamos a quitarle de momento la mecánica. Simplemente, si pincháis encima de ella, se puede eliminar esa parte. Es decir, el estudio 2 únicamente... ¿Hay una pregunta? Bueno, ahí hacen dos preguntas. Que es, ¿en los estudios paramétricos guarda el fichero de resultados para cada punto calculado? Es decir, ¿puedo representar bombices en cada incremento de longitud? Sí, sí, por supuesto que... O sea, va guardando para cada estudio paramétrico, lo va guardando. Es decir, tienes todos los resultados para todos los parámetros. Y en la fase de... Sí, se ha quedado. En la fase de posproceso, ¿dónde se puede seleccionar si son resultados nodales o en elementos? ¿Dónde puedes seleccionar las unidades en las que calcula el solver? Bueno, claro, los resultados son siempre en los nodos. Lo que pasa es que el programa hace una interpolación entre nodo y nodo. El resultado que te da es una interpolación. ¿Vale? Y es lo que se suele ver. Y las unidades que trabaja suelen ser las unidades del sistema internacional, pero también se pueden cambiar. Podemos trabajar con cualquier tipo de unidades. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a hacer un segundo estudio en el que en este primero habíamos calculado la mecánica. En este segundo vamos a calcular únicamente la transferencia de calor. ¿Vale? Vamos a decirle que no resuelva la parte mecánica, que únicamente resuelva la transferencia de calor con las condiciones que le hemos impuesto. ¿Vale? Entonces, vamos a decirle que calcule. Bueno, pues, estos son... Este es el resultado de la temperatura. Como veis, nos está graficando. Ha generado una salida, que es un tipo de gráfico en volumen, que es temperatura, y nos está dando la temperatura en las superficies de ese volumen. Como veis, bueno, donde hemos aplicado el flujo de calor, estamos siempre hablando de estado estacionario. Tenemos esta cara superior a la temperatura que le hemos impuesto y, como tenemos aquí un flujo de calor, pues este se va distribuyendo a lo largo del material. ¿Vale? Y estas son los gradientes de temperaturas que vamos teniendo en este material. ¿Vale? Entonces, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, este lo podemos eliminar. Con el botón derecho podemos decirle que lo borre. ¿De acuerdo? Y vamos a meter, por ejemplo, isosuperficies de temperatura. para ver cómo cómo se distribuye la temperatura desde un punto, desde ese punto donde hemos introducido el flujo de calor hasta la parte superior. Entonces, le vamos a decir que la expresión que nos dibuje la temperatura y la unidad, por ejemplo, en grados centígrados. nos ha dibujado únicamente creo que cinco niveles, los que están aquí puestos. Podemos decirle que nos dé algún nivel más. Entonces, aquí tenemos contornos de temperatura tendríamos contornos de temperatura en el material. Como veis, prácticamente el flujo, la concentración de calor es muy, es bastante puntual, ¿no? En este caso. ¿Tenéis alguna duda de esta parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdad? ¿Sí? La genera, los contornos de... Sí. Tienes esta, la temperatura, la que es el fichero que te ha generado por defecto. He borrado la salida que había. Entonces, con botón derecho sobre temperatura tienes aquí ISO superficies. ¿Vale? Pues seleccionas las ISO superficies, te genera este gráfico y en expresión pones directamente T mayúscula. ¿Qué T mayúscula va a ser temperatura? Podías seleccionarlo de aquí, ¿vale? De transferencia de calor en sólidos, eh... temperatura, temperatura. ¿Vale? Tienes aquí la... que es la T mayúscula. Esto es bastante útil. Conocerse también las variables es bastante útil para, bueno, para conocer las salidas. Porque luego podemos hacer unos acoples que ahora vamos a jugar un poco con esta T mayúscula, por ejemplo, ¿no? Entonces, le he cambiado la unidad, por defecto lo dibuja en Kelvin, le he dicho que, bueno, que me dé la salida en grado centígrado. ¿Vale? de temperatura y le he pedido que me dé 50. ¿Vale? Le podríamos... Aquí tienes también muchas condiciones. En vez de decirle que me dé 50, le podría haber dicho que me dé, por ejemplo, la temperatura a 30 grados con un paso de 10 grados hasta, por ejemplo, hasta 60, ¿no? Entonces, bueno, pues me daría esas isolíneas. ¿Vale? O sea, esto es bastante... Se puede cambiar todo, es bastante customizable, ¿no? Es todo muy... Tiene bastantes opciones todas las salidas. Como en el caso anterior, podíamos leer la temperatura en un punto, hacer un promedio en una superficie, en un volumen, o hacer una integración, en función de los parámetros que quisiéramos tomar. ¿De acuerdo? También podemos, por ejemplo, con el botón derecho, hay una opción de líneas de flujo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos da el flujo de calor para los gradientes de temperatura. He seleccionado en transferencia de calor en sólidos temperatura los gradientes. ¿De acuerdo? Con doble clic nos lo introduce y podríamos tener de calor en sólidos de calor en sólidos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? las temperaturas seleccionamos las fronteras que queremos y vamos a elegir los contornos a ver si nos deja. Elegir el contorno superior. ¿Vale? Que es donde sabemos que vamos a tener flujos de entrada. A ver si tiene. Sí. Vale. Entonces tenemos por un lado las isosuperficies de temperatura y perpendiculares a ellas vamos a tener siempre el flujo de calor. ¿De acuerdo? Entonces es bastante intuitivo pues bueno ver por dónde se va a ir desplazando cuál va a ser el flujo de calor. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de de esta parte? Os dejo cinco minutos por si si queréis rehacer alguna alguna parte que no os haya salido si tenéis que preguntar algo porque lo que voy a hacer ahora es acoplar las dos físicas. Como veis hemos resuelto la parte mecánica por un lado y hemos resuelto la parte térmica por otro. ¿Vale? La idea es comprobar que eso funciona que está trabajando bien el modelo y ahora lo que vamos a hacer es unirlo acoplar esas dos físicas de tal forma que a medida que se vaya vaya calentando la pieza se va a expandir y eso va a interactuar con las con las tensiones que aparecen. ¿De acuerdo? Pues si queréis hacemos un descanso de media hora os dejo cinco minutos más por si tenéis por si queréis cualquier duda lo vamos resolviendo me llamáis y pues eso cinco minutos para hacer para que lo vayáis desarrollando el modelo y media hora de descanso si podemos cortar ahora para que lo vayáis Gracias.